Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, voltero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el Distrito Municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hielera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, le traemos buenas noticias a todos los beneficiarios que tienen el bono de emergencia, en breve le estaremos contando, también estaremos hablando de algunos detalles, y estaremos hablando de algunos detalles que tienen que ver con el cambio de tarjeta. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, dele la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también dele me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarnos. Pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar con las informaciones. Señores, y es que nos enteramos que en el día de ayer, miércoles, estuvieron llamando, estuvieron llamando desde el programa Súperate, a beneficiario que tienen el bono de emergencia, y le informaron que a fin de este mes le estarían pagando. O sea, que si usted tenía dos pagos, o sea, le correspondía dos pagos, y ya le dieron uno, el próximo sería el que le falta. Así también, en el caso de que usted tenga cuatro, en realidad, no sabemos si le pongan dos pagos, pero sí van a pagar a los beneficiarios del bono de emergencia a final de este mes. No sabemos el día específico, pero sí le dijeron que a fin de mes. Entonces, por otro lado, le quiero recordar que siempre el bono de emergencia lo pagan después de la comida. No tiene que ser exclusivamente a final del mes. Va a depender de la fecha en que pongan la comida. Le quiero recordar que cada beneficiario del bono de emergencia es un caso diferente. Digo esto porque le recuerdo que algunos cobran el bono de emergencia a través de la tarjeta. Otros lo cobran a través del banco y otros lo cobran a través de cheque. Pero, ¿cómo usted sabe a través de qué lo cobra? Les recuerdo, señores, que exclusivamente a través de una página que está a disposición, señores, que la tenemos por acá. Miren, esta página, una página que se llama bono de emergencia. Usted entra y se verifica para saber cómo a usted le toca su cobro. Usted escribe, consulta, bono de emergencia, ¿verdad? Y automáticamente usted acá simple y llanamente está cargando, ¿verdad? Bueno, aquí está consulta, bono de emergencia, la primera página. Usted le da clic. Y aquí, simple y llanamente, usted va a poner su número de cédula sin guiones. Vamos. Yo no soy beneficiario, pero para que vean. Mire, me dice que yo no aplico. Es obvio, yo lo sé que yo no aplico, pero en el caso suyo, en el caso suyo que usted aplica, ahí le va a decir, ahí le va a decir, le va a decir la cantidad de cheque, la cantidad de pago que a usted le corresponde y también le va a decir, señores, cómo le toca cobrar, ya sea a través de cheque, a través de banco o a través de su tarjeta en caso de que usted sea beneficiario del programa Superarte. Entonces, otro tema que yo le quería comentar es que me estaban preguntando, Santo, mi tarjeta Superarte es se vence en el 2039 y apenas estamos en el 2023. ¿Yo tengo que cambiar la tarjeta igual que lo demás? Esa es la pregunta. Y yo le contesto, sí, señores, cuando llegue el cambio, el cambio será para todos. No importa, señores, no importa el tipo de tarjeta, lo hemos dicho una y otra vez y tampoco importa la fecha de vencimiento. Puede ser que usted la haya recibido, puede ser que usted la haya recibido en los últimos meses, de las últimas que entregaron, le toca cambiarla. Puede ser de los más viejos, le toca cambiarla, o sea, absolutamente toda la tarjeta serán cambiadas. Ahora, ¿cuándo? Bueno, ustedes recuerdan que ya hemos hablado muchísimas veces de este tema. Se dijo, se dijo que era a principio de a principio de 2023, incluso dijeron en enero, exclusivamente, dijo Tony Peñaguaba. Entonces, ya estamos, casi llega, estamos por más de la mitad del mes de enero y todavía no se dice nada. Todo el mundo está esperando la dichosa información de cuándo comenzarán no solamente los operativos de entrega de tarjeta, sino también el cambio. Y lo recomendable es que posiblemente, quiero que sepan una cosa, posiblemente no hayan iniciado los operativos de entrega de tarjeta, porque yo no veo bien, señores, no veo bien que si van a cambiar la tarjeta en los próximos meses o pronto o este mismo mes comiencen o en el próximo mes comiencen, yo no veo bien ni veo adecuado que comiencen a entregar de nuevo la misma tarjeta que hay que cambiar, ¿me entiendes? Yo lo que recomiendo es mejor que se espere, ¿verdad? Que se espere que traigan esa nueva tarjeta, esa tarjeta que es inteligente, que es una tarjeta de chi y que cuando comiencen los operativos de cambio que también entreguen a esos nuevos beneficiarios que faltan, ¿comprende? Pero que no entreguen esa esas esa tarjeta si no, si tienen problemas, si son anticuadas. Ahora bien, miren, yo le voy a decir lo que yo estoy pensando que no creo que está bien ni siquiera que yo lo diga pero existe hay no existe la posibilidad señores si es cierto si es cierto que existe la posibilidad de que hayan personas dentro que tengan que ver con el fraude posiblemente esa tarjeta que se vayan que se iban a entregar la están usando ¿para qué? no voy a no voy a seguir comentando no voy a seguir tratando el tema usted ya sabe por donde vamos pero el problema es que si usted se da cuenta son más y más con beneficiarios que aparecen cada día que no le ponen el suicidio y que en las oficinas no le pueden dar respuesta ¿comprende? o sea hay algo señores que al parecer o no se quiere solucionar o se está haciendo a propósito y es el tema que la gente muchos miles de beneficiarios no está consumiendo le dice fondo insuficiente y cada mes ha estado aumentando en los últimos días y ahí en adelante yo le dejo a usted que que deje su comentario de que usted piensa de eso para mí fue un placer compartir estas informaciones chao se le quiere mucho y nos vemos más tarde ¿Qué es lo que se puede